Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados y en esta ocasión traemos una tarea semanal, nos acaban de llegar las tareas semanales, lo raro aquí es que son cuatro tareas semanales pero una de juego, me imagino yo que más adelante en el transcurso del día nos van a poner alguna otra tarea de otro juego, porque así pasó el martes pasado cuando pusieron las nuevas tareas de todo el mes, entonces ahorita lo que vamos a hacer, me aparece en inglés pero es salve el planeta en Deliver Us Damone, bueno pues son 25 puntos, vamos a iniciar el juego y yo me imagino que va a ser nada más entrar al juego y nos debe de botar la tarea y ahí está, miren, sí porque pues bueno son 25 puntos, como ya es costumbre las tareas de 25 puntos de Microsoft Reward casi todas nos ha parecido que tenemos que iniciar el juego y ya con eso la completamos, bueno nosotros lo que vamos a hacer es irnos, ya nos llegó la notificación, nos vamos a ir para revisar que efectivamente ya esté y bueno pues ya con eso es todo, iniciar el juego prácticamente no termina de cargarse completamente, ya tenemos 25 puntos más de Microsoft Reward, vamos a esperar si llega más tarde, probablemente para la noche, pongamos, hagamos el otro vídeo de como chingados del otro juego que creo yo que lo van a poner más adelante, no más tarde o de tarde noche o por la noche como me sucedió el martes pasado, por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego.